Muy bien, con estas fiestas navideñas que están próximas a celebrarse, quisiera dejar un mensaje navideño, ¿no?, como pastores de la iglesia Luz de Esperanza, y para eso quiero escuchar, tomar allí en San Mateo, capítulo 1, donde allí habla el nacimiento de Jesucristo, y dice allí en el versículo 21, dice, y dará a Dios un hijo, y llamará a su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Realmente una oportunidad muy importante, que en aquel entonces se vivió, es algo que sigue perdurando por el tiempo, hoy estamos a dos mil años de aquel evento, tenemos el relato escrito, quizás la gran pregunta es, ¿por qué tuvo que ir un Salvador, y por qué menciona la palabra pecado? Cuando vemos allí en la Biblia, allá al principio de la palabra, Dios habló con Adán y Eva allí, diciendo que no debían desobedecer de lo que ellos había establecido, ellos transgredieron lo que Dios les había allí permitido hacer, y por eso nació el pecado, y en toda la antigüedad Dios de una u otra manera trató de acercarse a su pueblo, a su creación, de diferentes maneras, hasta que realmente Dios decide hacerse hombre allí encarnarse, conceder a la Virgen María a través del Espíritu Santo, al Salvador a Cristo, y dice que tenía que llevar por nombre Jesús, porque él iba a salvar al pueblo de sus pecados. Aún hoy somos pecadores, necesitamos este Salvador, y qué importante es que en esta fiesta navideña recordemos realmente el motivo por el cual Cristo vino, vino para salvarte de tus pecados, de mis pecados, pero siempre digo que para reconocerse pecador hay que realmente reconocer que uno se ha equivocado, y todos nos hemos equivocado, dice la palabra, pero por lo tanto tenemos un Salvador que es Cristo, y que en esta fiesta navideña recordemos el cumpleaños de Jesús, y no solamente lo recordemos, sino que también nos reconozcamos nosotros pecadores, y vayamos a Cristo, y dice la palabra, que el que se acerca a él, él no le echa fuera, y si nosotros confesamos nuestros pecados, él es fin y justo para perdonarnos y librarnos de todos nuestros malos. Que Dios realmente le bendiga, y que esta navidad sea recordar el nacimiento del cumpleaños del Salvador, aquel que vino y cumplió su misión, cumplió su ministerio, y dice la Biblia que resucitó, y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Que tenga una feliz navidad, y que este sea un mensaje que realmente nos motive, nos desafíe a buscar ese Cristo, él dice que en todo lugar lo podemos encontrar, y él vino para salvar al género humano, del cual nosotros también somos parte. Dios le bendiga, y una feliz navidad.